de un accidente también ocasionado por el consumo desmedido de alcohol y la combinación con el volante fue Vladimir Velázquez, de 25 años, quien transitaba totalmente alcoholizado y a exceso de velocidad por la avenida Presidente Cárdenas, perdiendo el control, estrellándose contra un edificio en abandono, terminando desafortunadamente prensado al interior y con la vida en un hilo. Entre la vida y la muerte se debate un joven luego de haber protagonizado un violento accidente automovilístico durante la madrugada del sábado en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad. El incidente tuvo lugar minutos después de las cinco horas sobre la calle Presidente Cárdenas, cuando Vladimir Velázquez, de 25 años, circulaba a una velocidad excesiva y en completo estado etílico. Fue al llegar a la calle Ignacio de la Llave cuando el alcoholizado hombre pasó de largo un semáforo en rojo y estuvo a punto de embestir la parte trasera de un automóvil de la línea Kia. Al intentar esquivar al sedán, el responsable dio un volantazo repentino que lo hizo perder el control, hasta estrellarse contra una propiedad abandonada a escasos metros del cruce con la calle José María Lafragua. Esto provocó que el vehículo terminara completamente destruido y en dirección contraria, causando además que su propietario terminara prensado entre los retorcidos metales. Al lugar se presentaron rápidamente agentes de tránsito municipal que patrullaban el sector para tomar conocimiento de lo ocurrido y tratar de auxiliar al joven quien estaba perdiendo la conciencia. Fue requerida la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para liberar al lesionado y trasladarlo de emergencia a un hospital privado donde su estado de salud se mantiene como grave. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.